Un ataque de sicarial terminó con la vida de un hombre identificado como Luinder Jacob en Mansur de 24 años, conocido como Pichi, quien se encontraba en su vivienda ubicada en el barrio Las Delicias del municipio de Aguachica, cuando fue abordado por dos sujetos en motocicleta y lo atacaron a bala. Concernada se encuentra la comunidad del barrio Las Delicias del municipio de Aguachica, luego de que en horas de la noche de ayer lunes 5 de junio, en un ataque de sicarial asesinaran a bala a un hombre identificado como Luinder Jacob en Mansur, conocido como Pichi, que recibió dos impactos de bala, uno en la cabeza y otra a la altura del tórax. De acuerdo con los testigos presentes en el lugar de los hechos, dos sujetos llegaron en una motocicleta y sin mediar palabra, abrieron fuego contra Jacob en Mansur e inmediatamente después del ataque, familiares del joven lo trasladaron de urgencia al hospital municipal, sin embargo, la víctima llegó sin signos vitales. Las autoridades competentes, específicamente el personal del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía, realizaron los actos urgentes necesarios para la recolección de evidencias y el inicio de la investigación correspondiente sobre este suceso. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017